¿Qué tal mi gente? Bueno, novedades muy importantes y es que pensábamos que no íbamos a tener nada hasta el lunes. Exclusiva bomba anoche en Antena 3, iba a decir Tele 5 en Antena 3. Matías Prats ha conseguido, o Antena 3, los informativos de Antena 3 han conseguido una charla, una entrevista telefónica con Rodolfo Sancho. Y bueno, a mí personalmente me parece curioso todo lo que vamos a ver y a reaccionar. Bueno, a ver, no, a reaccionar. Vamos a escucharlo, como sabéis, a 3 media, problemas, no podemos compartir la pantalla, pero sí vamos a escuchar, al menos vamos a escuchar, parte a Matías Prats, a un reportero, y luego la voz telefónica de Rodolfo Sancho. Por ese orden, ¿vale? Así que vamos allá. Su presencia allí puede perjudicar a su hijo por la prensa que acapara. En una entrevista a la agencia EFE llama la atención las muchas bondades que asegura haber visto en su breve... Curioso, muchas bondades, ¿vale? Ya está queriendo Rodolfo Sancho, después de esa presión mediática que le ha dado al caso con Carmen Balfagón, con Ramón Chipirrá, sus portavoces aquí en España, después de toda la que se ha liado, Franco está advirtiéndolo desde el primer día, no hagáis declaraciones hasta que sea el juicio. Ya después del juicio, quejaros todo lo que queráis, pero hasta que no se sepa si es pena de muerte, cadena perpetua, o años, o lo que sea, no exijáis nada, no metáis presión, no os riáis de la policía, de las autoridades tailandesas, del rey, tranquilidad. Bueno, al final se han dado cuenta y ahora están rectificando. Pocos días allí, para no llamarle mucho la atención, se dio cuenta que llamó excesivamente la atención los días que ha estado allí, primer día con unas declaraciones, tanto frío y tal, entendemos que estaba mal, pero bueno, vamos a continuar. Breve visita, Joshua Larrea. Matías, con las palabras de hoy, Rodolfo Sancho parece querer demostrar un buen ambiente con las autoridades tailandesas. Esto podría apuntar a una estrategia de comunicación para que la situación no se complique para su hijo Daniel. ¿Y qué ha dicho el actor? Pues que vuelve muy tranquilo porque ha descubierto que las prisiones tailandesas son estupendas, estupendas, que no tienen nada que ver con la imagen que teníamos, que su hijo Daniel está muy bien cuidado, que hace... Vamos, me está entrando ganas, me está entrando ganas de probar dos o tres días, porque es que prisiones estupendas, está su hijo Daniel muy bien cuidado, eso sí, no está teniendo otro trato de favor, sino que está muy bien cuidado, como todo el mundo, ¿no? ...que hace deporte, que come bien y que... ...hace deporte, come bien... ...están muy pendientes de saber y de adaptarse correctamente a la prisión. Además, el actor Rodolfo Sancho ha añadido que todo el mundo, tanto la policía en prisión o en el juzgado, han tenido un trato exquisito con... Un trato exquisito por parte de todos, la justicia, el juzgado, la prisión... ...pero además ha dado muchos más detalles de la estancia de Daniel en la cárcel, escuchen. Ahora sí, vamos con las declaraciones de Rodolfo Sancho. Daniel, bueno, tiene un gimnasio dentro donde entrena, entrena con otros compañeros, muay thai por las tardes y boxeo, es algo que a él le encanta. Está muy, muy bien alimentado. Esto no sé si es bueno o malo, lo del boxeo le encanta. No quiero hacer la broma fácil, ¿vale? Pero se me ha escapado, de verdad, lo siento, lo siento. Sé que no es profesional, le encanta el boxeo. Está bien alimentado, vamos a lo formal, vamos a lo serio, disculpad. Pues yo pensaba encontrarme a un Daniel mucho más delgado, no solo lo está más delgado. Estas son las cosas que se van contando, ¿no? Que se ha perdido muchos kilos, vamos a ver, evidentemente, del disgusto, de esto, de lo otro, de entrar en una cárcel, de no saber lo que va a pasar, la incertidumbre, ¿no? De lo que va a pasar, pues puede hacerte estar varios días mal, pero, pero, ¿qué? Que habrá perdido un par de kilos, tres kilos, pero con lo corpulento y alto que es, al final, pues no se nota, ¿no? Quizás se haya recuperado incluso cuando ha ido al padre un mes después, pues incluso estará prácticamente igual que estaba. Sino que ha cogido peso, incluso. Ha cogido peso, incluso. Está muy bien cuidado por gente tremendamente amable. Estoy muy contento de saber que en las cárceles tailandesas no hay violencia dentro, no hay ningún tipo de mafia dentro. No hay violencia dentro, no hay ningún tipo de... O sea, está peloteando a las autoridades tailandesas después de toda la que ha aliado su abogado estrella, Marco García Montes, ¿no? O sea, brutal. No hay drogas dentro. Daniel ha sido muy bien acogido. No hay drogas dentro, pero todo esto lo está diciendo sin él conocer la cárcel realmente. Todo esto lo está haciendo para pelotear, porque yo entiendo que... ¿Y él qué sabe si hay droga dentro? Y, o sea, no estoy queriendo hablar mal de las cárceles tailandesas, pero que no haya corrupción, que no haya drogas, que no haya no sé qué. Pero, ¿él qué sabe? Si a lo mejor todavía no lo sabe ni el propio Daniel, que lleva ahí escasos días, ¿no? Ahí casi todos han estado en la enfermería, quitando cuando se reúnen para cantar el himno por la mañana y tal. O sea, yo entiendo que esto es una estrategia totalmente. Entiendo la desesperación un poco del padre. No quiero ser muy crítico, pero lo debo de ser y objetivo con vosotros, porque creo que sería lo justo. Y entiendo que la familia Rieta lo está pasando bastante mal, como para que, bueno, con esta estrategia ahora le tocamos las palmas. Ay, qué bien, qué bien, Rodolfo, venga, lo estás haciendo genial, qué bien lo estás haciendo. Pues no, me está pareciendo que lo que estás diciendo es una estrategia, está claro que es una estrategia. Me está pareciendo falso y, evidentemente, yo como crítico, pues muy bien que me pueda caer como actor, como persona y tal. Y siento mucho lo que él está pasando, porque él no tiene la culpa. Pero, sinceramente, tengo que desmontar un poquito el chiniquito y el circo que están montando aquí con esta entrevista telefónica para Antena 3, ¿no? Y están muy atentos a que él se integre muy bien, ¿no? Él se adapte muy bien, he tenido menos trato con la policía, pero en todo momento muy dispuestos a... Bueno, aquí entiendo que hay trato de favor, porque si dicen que están pendientes de que se integre, yo creo que cada vez que uno entra en la cárcel, sea del país o no sea del país, uno no está pendiente. Venga, te tienes que integrar, te tienes que integrar, ¿no? Cuando uno entra en la cárcel, sea en la cárcel que sea, allá tú, ¿no? Te tocó, te tocó entrar y ahora apañatelas tú, ¿no? No está un policía detrás de él. Oye, te estás integrando bien, te presento a aquel. O sea, lamentable, ¿no? No es lo que se estaba hablando antes, que yo ya os digo. A mí, ¿qué queréis que os diga? A mí las falsedades no me gustan. Yo, insisto, tengo mucho aprecio a Rodolfo Sancho por el trabajo que ha hecho siempre. Entiendo que esto es una estrategia y todo lo que queráis, pero es que tengo que ser crítico. O sea, se estaba hablando, estaba hablando su propio abogado en el día de antes de ayer de que todavía no les han dado un documento de no sé cuándo, que todavía lo tienen que traducir, que va muy lento, que ha tenido que pedir un documento que no se lo dio Fernando Oca, que es otro abogado de la familia, que tampoco lo entiendo. Oye, eso es tan fácil como decir, oye, Fernando, dale a tu compañero el documento que ha tenido que estar tres horas para conseguir lo mismo que tú ya tienes, ¿no? Es lo que os digo. Yo tengo que decir la verdad, sinceramente. Muy comprensivos, muy comprensivos con la situación, muy comprensivos con que soy un padre que está preocupado por su hijo, he podido estar a solas con él un buen rato y si a lo mejor un día tenía una visita de tres horas, pues han acabado siendo cinco, ¿no? Y, hombre, eso es de agradecer. En resumida, yo entiendo que es un trato de favor. Evidentemente, aquí sí se está deslizando, ya van dos o tres cositas. Dice que a lo mejor tenía tres horas y le han dejado cinco. Entiendo que hay trato de favor. ¿Para qué? Pues para que él haga lo que está haciendo ahora, para hablar bien de las autoridades tailandesas. Oye, vamos a ser una especie de... A mí me parece que... Yo a esto lo llamaría un poquito, ¿no? De llegar a un acuerdo... No, hombre, no me gustaría decir la palabra corrupción, que me parece muy fuerte, pero sí que me gustaría dejar claro que aquí ha habido una especie de pacto de acuerdo, ¿no? Un acuerdo de, oye, todas las viendas las autoridades tailandesas y nosotros vamos a ser benévolos con él, vamos a estar pendientes de él, y tú vas a tener aquí 15 minutos, no, tres horas. Tres horas, no, cinco. Te das cuenta que me he quedado muy tranquilo en ese sentido, de que los procedimientos funcionan bien, ya te digo, todo... Los procedimientos funcionan bien, según su abogado no funcionaban bien. Funciona adecuadamente. Bueno, aquí acabaría el vídeo. Funciona adecuadamente todo. Joder, casi me entra gana de ir dos o tres días a echar allí a la cárcel, ¿no? Comes bien, buen gimnasio, hacen boxeo, Aikido, no me acuerdo qué palabra era. En fin, están bien atendidos, ayudan a que se integren. Parece un campamento de verano, ¿no? Lo que está describiendo Rodolfo Sancho, sinceramente. No puedo solapar lo que ha dicho. Creo que hay ahí un pacto para limpiar la imagen de las autoridades. Un pacto secreto entre ellos, seguramente. Y, evidentemente, pues yo no puedo tocar las palmas. Hay que ver, pues mira, hay que ver. Parece que está bien, está contento Rodolfo. En fin, mi gente, me alegro por Rodolfo, que hayan llegado a su acuerdo y tal. Por Rodolfo, ¿eh? Y por Silvia. Pero creo que está teniendo trato de favor Daniel Sancho. Mi gente, no sé qué pensáis. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!